Amigos, vamos a darle su primer comida del día a los bebés Fíjense que ayer les dejé estos... Hola chillona, ven Ayer les dejé esos papeles ahí tirados Porque cuando les estaba dando de comer Me di cuenta que los papeles Bueno, absorbí la pipí ahí con ellos Y luego ellos fueron a hacer pipí ahí solitos Entonces ya están aprendiendo Creo que les voy a comprar unos pañalitos Unos pañalitos de entrenadores Para que aprendan de una vez a hacer en un lugar indicado Y en el lugar indicado Es un lugar indicado A ver ¿Quién va a querer comer primero? ¿Quién? ¿La más gorda? Hola vela ¿Quieres pipí? No, pero ya estoy haciendo Ay, qué bueno Ay, 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 ay Qué bonita Ay, ay, ay Ya popó ya lo están haciendo cuando los estimulan ¿Cómo van tus ojos? No, todavía no se abren Algunos me dijeron que... Bueno, a ver un mensaje que... Que los ojos los abren hasta los 20 días Si no, amigos, los abren entre... Ay, espérame Se está toda chota la cámara Se me está metiendo en el pantalón Oye Está aquí adentro Está aquí adentro Oye Ahí no es un escondite Miren Tengo un perrito así Ahí voy Pues no soy una máquina ¿Cómo le hago? Ahí voy, ahí voy Fíjense que constantemente se meten en mis pantalones Como que este... Como que el huequito dice Nada, aquí está calientito, agua oscuro Ándale, vela, come Come, vela Eso Eso, eso Tendría que terminar todo el bidrón Recuerdo que cuando estaba niño Ahora que dije eso de bidrón Mi escuela quedaba cerca de la casa de los tíos Y en la casa de los tíos Estaba... Había una señora Bueno, todavía Todavía hay una señora que se llama... Se llama Lipa Y le... Nos daba de comer ahí Pues ahí nos ayudaba Y nos decía No te vas a levantar de la mesa Hasta que termines de comer todo tu arroz Y hasta que te terminaras el último arroz, amigo Así ustedes Mane, mane ¿Qué pasa? Y voy Pues te doy a comer y no quieres Y luego te desvuelve y lloras Ya voy Acá estoy, vela A ver, poco a poquito Ahí voy Cuéntale, doy Ahí voy No me grites Muy bien De poco a poquito A ver, ven, gritame Ven, porque no lleva nada de bidrón Hay que terminarlo todo No se levantan de la mesa Hasta que terminen todo el uberón Y... Venga, es que no estás cooperando Soy agua No es aquí Para otro mano Llorones, me estoy derritiendo, a ver, ¿quién sigue? Venga, está en vela. Ahí está bonito darles de comer. Ay, el mío ya sabe. Venga, te vas a caer, ¿verdad? Te dije que te ibas a caer. Es que es bien intrépida ella. Ve, pues, ¿cómo te agarro? Está toda gordita. Creo que vela va a ser muy activa y esta lucero va a ser bien gruñona. Ayer la agarré del pellejillo para traerla y me hacía rrrr. ¿Qué estás haciendo? Dando maromas. Ay, qué bonitas maromas das. Ay, 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 ay. Es que hizo pipi allá, no quiero que pasen por encima. Ahorita les lavo. Tiene que comer todo su biberón. Ya, a ver, vamos a darle chance a esta lucerita. Ven, lucero. Ay, qué linda. Ya lleva al medio, ya lleva al medio. Y ya lleva al medio, ya lleva al medio. Y ya lleva al medio. Ya no sé si le dije lo de los ojos o no. Los abren entre 15 y 20 días. No precisamente a los 20 días, no precisamente a los 15 días. Es variable. Pero creo que es día 14 con ellas aquí y no han abierto los ojos. Sonido de Kubernetes Un poquito más Espérate, acá está Ay, Lucerito, hermosa Qué bonita estás Ay, vellame Otra vez escalando tú Qué bárbara Si ya ni quieres ¿Para qué escalas entonces? No, si todavía quería más Espera, no te vayas Ya saben, no se pueden levantar de la mesa Hasta que terminen su biberón Una sola, así que ya no quiero No, si quiero, si quiero Si quiero Ay, total, quieres o no quieres A ver Siempre así A ver, ven tú ¿Cómo te llamas? Lucero, ven No, están muy chiquitos Yo que le hablo Si todavía no hacen caso Ven Ya me sucede El Lucero está haciendo un popó Bien, Lucerito, ven para limpiarte Eso Como campeona Como campeoncilla De verdad es que de quedar liviana Es que dan solos En serio que sí Pues sí, como quiera hay que limpiarlos Para que no se queden sucios Pero Ya sean solitos Un poquito más de comida De comida Es que quería hacer popó Por eso no comía más Ahora qué ¿Qué pasa, vela? Todavía queda una cuarta parte Tienen que comer más Más Qué bonito, ¿verdad? Tienen que comer más Tienen que comer más Tienen que comer más Oye, no te lances, oye, ya, ya no quieres más, a ver tú, les queda poquito ya, poquitito nada más, no, ya no quieres, no, ya no quieres, no, ya no quieres, no, ya no quieres, me está quedando dormido mientras come, no, ya, con eso, un poquito más ¿Qué pasa, llorona? ¿Qué pasa, lloroncilla? Ya ni quieres, estás toda gordita, listos, excelente, ¿le puso esa cajita? Sí, pero no se meten amigos, se van a otra parte Vense a dormir ya, ándale, ándale, a dormir, casi se lo terminaron el biberón, lo cual es maravilloso ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven a Abela y a Lucerito? Están hermosas, ¿verdad?